Oye, ¿pero te parece si nos vamos a Querétaro? ¡Claro! ¿Sí? ¿Sí te late? Querétaro siempre me ha gustado. Quiero ir a Querétaro, fíjate. A ver, voy del fin de semana a lo mejor. A darme una vuelta, ¿no? Que me dé la igre. Pues yo creo que sí, ¿por qué no? Vamos a saludar juntos a nuestro... Yo le quiero ir, es a... Al festival del horror. Ay, sí, yo también, el de Carlos Trejo, ¿no? No sé si es de Carlos Trejo. Sí, creo que lo hizo Carlos Trejo, ¿eh? Sí. El que está en... En Hidalgo. Ajá, en Real de Catorce. Ajá. Sí, es de Carlos Trejo. Ah, ¿sí? Sí, yo vi la conferencia de prensa donde estaba Carlos Trejo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, padrísimo. Pero nos vamos a Querétaro mientras, ¿vale? Con mi compañero Cristian Castillo. Cristian, adelante con tu reporte. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarla, saludarla. Hola, amigo. Oiga, yo nomás tengo que decir algo, ahora sí que a favor de mi queridísimo Gustavo Adolfo. Si algo me consta, y mire que tuve la oportunidad de convivir con él hace unas semanas, es el señor es todo un caballero. Y además, siempre expresamos de la manera más correcta y adecuada. Y no es cebollazo, amigo. Me consta, y eso es lo que aprendí de ti, querido amigo. No, no, querido amigo, muchas gracias. Aparte, nos fuimos a comer allá en Tijuana juntos. Ajá. Buena la comida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me quedé con ganas de ir a la comida china, pero bueno, este, ya, ya. ¿Sabes cuál es la comida china? Vale. Este, hay un lugar que se llama el Hong Kong. Ah, sí me dijiste. Que es el table más grande de... Pero tú me dijiste que Cristian no quiso ir, que se había hecho el cansado y que se... Ah, ya, ya, no podemos ir, no debemos de ir a esas cosas. Somos personas responsables. Pero es un lugar muy grande. Entonces, ahí, en Tijuana, en el argot, para no decir voy a ir a Hong Kong, es voy a comer comida china. Ah, ok, ya entendí. Entonces, así la... Cristian, ¿qué hay por Querétaro? Cuéntanos, amigo. Oigan, resulta que el día de ayer iniciaron una gira precisamente aquí en Querétaro. Fue el inicio del retorno de la guerra de chistes. Entonces, por supuesto, el elenco original, la Wonders, Radamés, Casasola y, por supuesto, el borrego Nava. Se me estaba olvidando el nombre. Estuvieron aquí en la ciudad. Platicamos con ellos del regreso, precisamente con esta gira y con el concepto y, como ya lo decíamos, con el elenco original. Y si me la pregunten, ¿cómo le hacen con este amor apache? Porque entre Radamés y la Wonders, entre que me gustan güeras, entre que le hacen la burla, inclusive, en el mismo show de que de repente se le pasaban los golpes y las copas, esto fue lo que nos dejaron. Adelante. Iniciamos una gira. La verdad es que nosotros somos como los grupos. Nos quedamos sin dinero, entonces decidimos volvernos a juntar. Así es en la vida, ¿no? Te peleas, te separas, pero ya que no tienes varos, dices, pues vamos a juntar los demás. La verdad es que es una generación. Crecieron, murieron, nacieron con nosotros 15, 16 años de hacer reír a la gente. Y por qué no, tanto darle a nuestro público que nos siguió durante tanto tiempo, que hace mucho tiempo que no nos ve juntos, pues por qué no darles como ese show de nostalgia. Y además juntarse al equipo original, ¿no? Exacto, porque estos son los originales, así crecimos, ¿no? O sea, uno pudo haber salido y la idea, y el otro pudo haber ayudado, y el otro pudo haber conectado, y la otra pudo venir a darle la cena al pastel. Pero realmente los originales de guerra son los que se hacen. ¿Tirarse uno del elenco? ¿Tirarse uno del elenco? ¿Tirarse uno del elenco? ¿Cómo le hacen? Para que el amor sobreviva. Ay, pues ya... Ay, es que somos inseparables. La verdad es que sí hay amor, o sea, el amor existe, si no, no estaríamos juntos. Lo que pasa es que de repente las copitas se le pasaban y pues... Entonces cambiaba, ¿verdad? Sí, es cierto. No, pero el amor está ahí. Y como todos nos peleamos, pero los cuatro nos queremos mucho. El amor está entre los cuatro, ¿eh? Sí, claro. Pero nada más son los otros. O sea, yo amo a Casasola, yo amo al borrego, ellos a mí no. Y así nos peleábamos, pero pues ya. Porque somos una familia. Oye, aunque no le gustan las monedas, ¿eh? Ay, no me toquen ese tema que me vuelvo a enojar. No, ¿cómo se le ocurrió que le gustan las güeras? Hazme un favor. Nunca he sido el güero en mi vida. Mira, yo no quisiera caer en el tema, pero te voy a platicar realmente qué es lo que pasó rápido para que... ¿Qué es lo que pasó rápido para que... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó rápido para que... No, 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 no soy tonto. Sí, es eso. No soy tonto. Es eso. Entonces, cuando yo conozco a Yeret, mi intención era tirarle el perro a una chava que era güera. Como esa chava se puso bien pedocles y se fue, dije, hola, hola, ¿no? Ella se quedó con esa idea. Porque tú me dijiste, no, es que la verdad tú no me gustabas, me gustaba más la güera. Ah, entonces ella se quedó toda la vida, se quedó por la historia de que a mí me gustaban las güeras. ¿Cuál güera? Bueno, todo esto... Entonces, cuando te muestran... Oigan, que a todo esto nos van a invitar a la duda, ¿no? O si va a haber boda, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, mira, que me case contigo, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí, yo lo entiendo. O sea, ya nos casamos y toda la onda y la señora quiere seguirse casando. No, yo me quiero casar de a de veras. Ah, bueno, esto es una de pluma. Yo no tengo papel. No hay anillo. Yo no necesito una realidad. Oye. Qué relajo con eso. Oye, Cristian, ¿te quedaste al show? Este sí, ¿no? Me quedé, obviamente, querido amigo. Sí, amigo, fíjate que sí, yo la verdad me la pasé riendo todo el tiempo. Me hacía falta ver un espectáculo como este, porque definitivamente de que estás atacado de risa todo el tiempo, estás atacado de risa. Pero el tema de la Wander y Radamés se bulean, ¿eh? Se bulean porque finalmente todo el mundo dice que todo el mundo le tira el perro a la Wander, que si los hijos que tiene la Wander, ella los tiene con otros papás y el que los mantiene es Radamés. Y así se traen de bajada todo el tiempo. Oye, es que aparte es cierto. Sí, por eso. Porque tiene tres, tiene tres la Wander y la primera no es de Radamés. El último no es de Radamés, nada más la de en medio. Así que, este, para quien quiera asignarle algún chamaco al señor Radamés, pues el señor le paga pensión y todo, así que no pasa nada. Oye, yo no sé cómo le habrán hecho, porque se aventaron prácticamente un año, ocho meses sin trabajar y este manteniendo hijos que no son de él, ¿no? Estuvieron en el, bueno, están en el programa de inseparables, en el programa de parejas. Es ahí donde empezó toda esta polémica de que si a Radamés le gustan rubias y entonces la Wander lloró y dijo que entonces porque estaba con ellas y le gustaban las güeras y bueno, se armó ahí una polémica dentro del programa de inseparables. ¿Y tú por qué no has ido, amiga? Porque no tengo mi inseparable, cuando lo tenga iré. Ni Jessica, aquí estoy yo, por supuesto, vamos a entrar, vamos a ganarnos una larga. Vamos, amigo, vamos. Oye, podría ser, ¿eh? Con la historia de amor que les antecede. Sí, verdad. Cristian Castillo hasta Querétaro, te abrazo con mucho gusto, amigo. Les doy un abrazo, los quiero mucho. Te quiero, amigo. Igual, amigo, gracias. Un abrazo. A toda la gente de Facebook, un beso grande, un abrazo respetuoso. A toda la gente que está en YouTube también. Es momento en que nos ayuden, que nos regalen unas estrellas en Facebook si pueden, que nos regalen un superchat en YouTube si pueden, que nos regalen like, que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les notifique cada vez que estamos entrando al aire. Es todos los días a las 10 de la mañana, pero yo, este, durante el día hago varias transmisiones a través de Facebook y a través de YouTube para que les avisen cuando vayamos a entrar o cuando yo vaya a entrar al aire. Mucho se los voy a agradecer. Así es, y sus comentarios también. Totalmente de acuerdo.